hola gente extraña de internet soy Vect aquí de nuevo entregándoles un tutorial ahora de Reverse Reverb y creo que nos va a alcanzar para ver otra cosita que interesante que se llama Reverse Delay como para evitarse el atado de de no sé, va a ser otro movimiento de control de volumen o algo así bueno a todo esto queda súper extraña la melodía y cosas por el estilo queda con un efecto bastante interesante para que lo ocupen en sus producciones musicales bueno vamos a empezar a hacer el tutorial primero vamos a tener que elegir un sonido en este caso yo prefiero elegir una voz porque en las voces se se siente más lo que es el efecto bueno vamos a ver que voz nos nos va a servir ahora bueno yo voy a ocupar las voces que vienen con el Fruity Loops las voces que vienen aquí que están en la carpeta que están en la carpeta en Packs estos notas son samples mío samples Vect Packs y aquí abajito viene en la carpeta Vocals parece que en todas las versiones de Fruity viene una carpeta que se llama Vocals bueno no sé en realidad no sé ya vamos a a elegir una voz vamos a elegir una voz para que empecemos a ocupar el tutorial y el Reverse Reverse No esa voz está buena a ver y esta ehh no jaja pobrecito jajaja 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 imagino el contexto de esta hueá mira jajaja jajaja le hicieron cagar jajaja 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 no no ehh nooo pepa peruta no ni cagando ehh no ah igual esta 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 esto podría ser suena bonito mmm no mmm no mmm no mmm no mejor nos quedamos con estas dos ya ahora vamos a ver vamos a ver vamos a aplicar el tiro a las dos vamos a si mejor vamos a aplicar el tiro a las dos vamos a ocupemos esta primera que es la mea robótica que es esta ya ahora esta mea robótica ehh lo que tenemos que hacer es si se dan cuenta cuando agregan estas cosas ehh le va a aparecer esta ventanita esta ventanita que son los parámetros del sonido del sonido del sonido en si que nosotros estamos ocupando de todos los sonidos que podemos ocupar acá si lo tienen acá arriba porque si lo tiran acá abajo miren yo les voy a mostrar lo que pasa si lo tiran acá abajo el sonido bueno supongamos un 감cent Perry o esta Jajajajajaja jajajajajaja se va a colocar de este color verde y con el nombre qué pasa si nosotros hacemos doble click sobre esto se va a transformar en un Loop lo va a leer como un loop entonces lo que nosotros no queremos es que sea un loop entonces nosotros podemos ocuparlo sonaría así más o menos, no sé a ver, vamos a ocuparlo no, no aquí entonces no es la gracia no es la gracia nosotros lo podemos ocupar más como un efecto más que como un loop igual se puede ocupar como un efecto dependiendo del tipo de producción que ustedes quieran hacer pero vamos a a lo que nos compete hacen clic acá doble clic en el sonido y acá va bajito van a ver unos va bajito dije acá bajito van a ver unos sonidos que se llaman no unos sonidos, unos parámetros unos parámetros que se llaman int, out, pogo crf y trim ahora el int es para empezar a bajar el volumen del inicio del sonido como ustedes pueden ver van a cambiar va a cambiar un poquito no se nota mucho porque el sonido es muy corto pero sin sonidos que son en muestras de sonido que son un poco más largas se ve que aquí al inicio aquí al inicio se va a hacer como un un fade in fade in y aquí al revés pero para atrás para la cola del sonido acá con el con esta perilla que se llama poco nosotros podemos dar un efecto más como de que de que el sonido vaya un poco más rápido aquí adelante y después se vaya alentando como de por la mitad hacia adelante que empiece un poco más rápido y que se vaya un poco más lento después les muestro ven como hace la onda el efecto el efecto que hace esta perilla es este y al revés este es como un poco más brusco si lo dejaron al principio es si lo dejaron al máximo es así si lo dejaron al otro lado todo depende yo a veces con los kick o sea con los bombo yo lo dejo como por acá porque da una impresión de que es un poco más fuerte pero bueno esos son detalles son truquitos que de repente pueden ir ir viendo y que obviamente yo les voy a decir para que ustedes también los implementen a sus producciones porque no encuentro nada como andar escondiendo cosas que al final les puede hacer bien a todos ustedes y pueden sacar productos musicales bastante buenos después bueno ya aquí estamos con la otra perilla que es CD RF si se fijan cuando yo empecé a mover la perilla salen esto esta línea roja esta línea roja hacen que fíjense la línea roja de la izquierda hoy me costó de la izquierda cuando yo empecé a moverla esta línea roja de la izquierda va a empezar a a copiar exactamente lo que hay al inicio a ver con un poco más para que les muestre como que lo empiece a unir entonces al final se convierte como en un loop esto miren lo podemos hacer en un loop es como como que va a empezar de nuevo el sonido a veces con muestras con muestras de bajos de bajos como una nota muy larga que a veces los samples tienen así como no sé supongamos una nota que dura un segundo listo nosotros deberíamos hacer esto para que no nos quedáramos cortos con el con el sample bueno eso lo voy a les puedo enseñar también más adelante bueno estoy cachando que parece que les tengo que enseñar muchas cosas para los que quieran meterse en este mundillo de Fruity Loops bueno de lo que conozco de Fruity Loops porque hay otras personas más secas que he conocido no digo que sea seco pero por lo menos hace un poco un poco que es la idea es la idea tratar de enseñarle a la gente que no sabe bueno ahora con este esta es la perilla que nos nos interesa se llama Trim en esta perilla nosotros la subimos al máximo lo que hace es sacar todo el silencio de la pista supongamos si se dan cuenta toda esta parte de aquí es puro silencio no hay no hay no está la onda donde se muestra entonces va a sacar un poco de donde el sonido va a ser igual el sonido va a ser igual se los digo pero va a sacar sonido no hay